Hola, muy buenas futuros diamantes, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a estar hablando y comentando el milagro de Fnatic Porque bueno, para poneros en situación recordemos que durante la primera semana de los Wolves Fnatic consiguió 0 victorias y 3 derrotas Analizamos la primera derrota contra GAM, el equipo vietnamita que consiguieron una estrategia muy alocada que bueno, la tenéis analizada en el canal Después también perdieron contra Inmortals, una partida en la cual Reckles jugó muy bien, suave bastante mal y acabaron perdiendo también Reckles Haciendo al final una última jugada bastante errónea y por otra parte también perdieron contra Lonzo Gaming Que de momento como veis aquí pues han quedado 6-0, no han saboreado aún la derrota y están jugando muy bien este equipo coreano Por algo han ganado la LCK, la Liga Coreana, la LCS Coreana Y bueno, pues han llegado hoy Fnatic y empezaron 0-3, han jugado la primera partida contra Alonzu Que no vamos ni a comentar nada al respecto porque sin más parece que no tenían ninguna posibilidad de ganar Los coreanos parecen imbatibles, se pone 0-4 Fnatic y entonces juegan contra Inmortals La partida contra Inmortals como podéis ver ha sido una partida bastante igualada Minuto 36 estaban igualados en oro con el 64,3 a 64,4 Quizá Fnatic tenía algo de ventaja al tener un Infernal más Pero por otra parte, bueno, pues tenían un Red Real que en teoría aportaba más que un Rek'Sai y tal Pero bueno, vamos a ver esta última teamfight porque en general quiero que comentemos todo este, un poco el run de Fnatic, ¿vale? Aquí vemos una show wave bastante mala por parte de Pobelter, debería haber esperado muchísimo para tirar esa ultimate Después, Maokai bastante fuera de posición, aquí le consiguen cazar muy, muy, muy bien ese gancho de swords ha sido tremendo Por otra parte han conseguido matar a Lulu sin que ni siquiera gaste ni flash ni curar, cosa que es algo muy, muy, muy bueno Pero es que aquí vienen ya cosas bastante lamentables O sea, fijarse en lo que va a hacer aquí Kodisan, esto ha sido increíblemente lamentable Lo primero, aquí todo este tiempo Kodisan aún tiene ultimate, ¿vale? Tiene flash y tiene battle, por lo tanto, se puede, eh, puede hacer bastantes cosas No hace nada, no hace nada, deja que sus compañeros mueran Y una vez ya muerto, en vez de salvarse, si se hubiese salvado la partida, ni mucho menos sin mortals aún no hubiese perdido Pero mirad que decide hacer Flashea, tira la ultimate a Caps hacia X-Mizi para que Caps mate a X-Mizi Se muere y el gasta los dos Summers Y a partir de aquí, pues Fnatic consigue la victoria O sea, si aquí Kodisan no llega a hacer esa gilipollez Hubiesen sobrevivido en mortals, o sea, esto, en mi opinión, en mortals no han pasado de grupos Se han marcado un 0-4 hoy, o sea, creo que han jugado cuatro partidas y han perdido las cuatro Cualquiera que hubiesen ganado hubiesen podido pasar Pero es que han habido actuaciones muy lamentables Sobre todo Kodisan creo que ha jugado bastante mal Pobelter podría haber jugado bastante mejor En general, creo que el único que dentro de lo que cabe se salva es Flame Creo que Flame sí que ha sido el mejor del equipo, pero no sé Mirad que otra ultimate de Pobelter, si hubiese tenido la ultimate aquí Dando a más que a una sola persona Pues no hubiesen ganado, porque mirad, mirad, eh O sea, ahora mismo, solo queda vivo Soath y Jessy, ¿vale? A Soath, mirad lo que tardan en matarle Lo han matado ya, o sea Soath muere, Soath está muerto Solo queda vivo Jessy, a mirad cuánta vida Y es él el que le da el último hit a Nexo Y lo rompe O sea, esto ha sido súper, 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 súper Close, pero súper close Y cualquier pequeño cambio por parte del equipo de Immortals Hubiese significado que Immortals hubiese sobrevivido Y quizá ganado la partida Porque ya todos sabemos en Lakeland que después Pegas una buena show wave o una buena teamfight contestada Y ganas la partida Así que, bueno Una lástima por parte de Immortals Pero me alegro mucho por parte de Fnatic Aunque, lo dicho, no sé No sé qué coña ha hecho Cody San ahí Ha sido bastante lamentable Pero bueno, vamos a ir a la siguiente partida La cual ha sido contra el equipo vietnamita Esto ha empezado con una pelea aquí al nivel 1 En la cual Fnatic consigue la first block, como veis Pero no solo la first block Sino que algo también muy importante Que es el flash de Archie El flash de Urgot Ahora vamos a verlo Y esto lo han sabido aprovechar muy, muy, muy bien Hasta ahora Hemos estado viendo como Fnatic Conseguía empezar las partidas Bastante por detrás Por el hecho de que campeaban a Soaz En este caso Soaz estaba siendo bastante destruido en línea Es más, si nos fijamos en los minions Son, bueno, no lo podéis ver si no lo haces grande Pero la cuestión son 34 a 24 O sea, él estaba sacando 10 creeps Urgot Aunque bueno La cuestión es que Soaz estaba bastante tocado Tenía que gastar el teleponio y va a estar sufriendo Pero Broxa ha decidido aprovechar el hecho de que Archie había gastado flash Iban a por él Y le empiezan a hacer un buen campeito Este es el primer campeo de todos El cual es efectivo Y consiguen el primer kill para Soaz Una línea que estaba bastante complicada Consiguen matarle Pero es que la cosa no queda así En vez de campear a Soaz Como todos los jungles se habían hecho hasta ahora Pues esa vez ha sido Soaz el que ha recibido el campeo Bueno, ya no he explicado mal Pero ya me habéis entendido Y consiguen matar una vez más a Archie Pero es que la cosa no se queda aquí O sea, siguen yendo a por él Aquí vuelven una y otra vez Y este yo aquí ya pensaba que no lo iban a matar Pero, hostias, tienen mucho daño Sobre todo de esa ultimate de Chogat El daño verdadero también de la era de Rek'Sai En general, pues consiguen matarle Le matan 3 veces Y claro, a ver Imagina Fanatic está acostumbrado a tener que jugar las teamfights Y la partida en general Con un top laner que empieza bastante por detrás Porque Soaz en general no ha tenido las mejores partidas Pero si empiezas ya con un top laner 3-0 Pues todo se suaviza bastante Y consigues que la partida vaya más de cara En general, pues bueno Después la partida ha estado relativamente igualada Pero Fanatic ha tenido bastante ventaja Por el hecho de que Coño, es que Soaz iba muy fuerte O sea, Soaz un Cho a 4-0 Pues esto pasa de ser un tanque A ser un tanque y un asesino a la vez ¿Sabes? Entonces pues esta partida Lo he dicho Soaz ha jugado muy bien También ha sido gracias a la ventaja que ha dado Broxa Pero la cuestión es que han aprovechado muy bien la ventaja Y han conseguido la victoria De una forma bastante contundente Como veis, minuto 13 Ya eran 8-2 Con bastante ventaja en oro 4.000 de oro Y a partir de aquí La partida ha sido bastante decantada Como comentamos Sin más O sea, no creo que haya mucho más Que comentar de esta partida Simplemente pues Fanatic ha conseguido la ventaja Y lo dicho Es que si Soaz va así de fuerte Consiguen Nash Y el partido en Nashor Ya esto es GG O sea, eso es la partida Han sabido cerrar muy fácilmente Ha sido una partida sencilla, ¿no? O sea, se ponen por delante Y es nuevo Lea Muy bien De esta forma Fanatic conseguía el 2-4 Que era un triple empate Un triple empate Porque recordemos que Aquí Soaz iba 2-2 Ha perdido contra Fanatic Y ha perdido también Soaz otro partido contra Alonzu Después, más adelante Gam Bueno, claro Vamos por partes Aquí Fanatic consigue el 2-4 ¿Vale? Igual que Gam 2-4 ¿Qué pasa? Que en este momento Immortals iba 2-3 Pero Immortals Ha acabado perdiendo Como vemos aquí Justo después del 2-3 Contra Alonzu En una partida de la cual Alonzu ha jugado con el top laner Suplente Que aún así Han conseguido dominar bastante la partida Ha estado un poco reñida Pero es como que No sé Los coranos juegan demasiado bien Las team fights y el late game Y consiguen la victoria Entonces en el momento que Alonzu Ha ganado a Immortals Entonces por eso En esta imagen de aquí Sale que iban todos 2-2-2 Porque en este momento Iban todos 2-4 Fanatic 2-4 Immortals 2-4 Gigabyte Marins 2-4 Había un triple empate La forma de desenvolver Este triple empate No sé exactamente Cómo han hecho el cálculo Pero la cuestión es que Gigabyte Marins Estaba en la winner's position Entonces tenían que jugar Fanatic contra Immortals Y el que ganase Jugaba contra Gigabyte Marins Y el que ganase Contra Gigabyte Marins Era el que quedaba Segundo de grupos Entonces En la primera partida De Fanatic contra Immortals Vamos a verla Porque ha sido Bastante increíble Básicamente esto Empezaba aquí ¿Vale? Esto Empezaba con un Soath Cometiendo un error muy grave ¿Vale? Porque lo que Todos sabemos ya Una vez ya has jugado Unas cuantas partidas En este metagame Yo he jugado bastantes pocas Pero ya me he dado cuenta Es que en real Tal cual se hace el rojo Suelen gankear al nivel 2 Porque te viene a gankear Con el destello Con la E también Y con el daño De la auto attack Y la Q y tal Y este es un gankeo Increíblemente fuerte Entonces tú con un top laner Y más siendo Soath Que te han pegado Unas campeonadas de la hostia No puedes exponerte A pegarte A que te gankeen Es que ni de coña O sea encima Se muere Gastando el flash Ese flash Ahora le pone más Yo cuando he visto esto He dicho Esto pinta bien jodido ¿Sabes? Porque aquí Soath No se puede morir O sea es que ni de coña O sea tú este gankeo Otro lo tienes que oler Mínimo tienes que guardear Ahí ¿Sabes? Para verlo venir Porque es que es muy probable Que un real te gankear Nivel 2 con el rojo Y más si eres un chocat Es que no sé Creo que esto ha sido Un muy grave error Y cuando he visto esto Digo Buah Esto es pinta muy jodido Pero no ha sido Ni mucho menos así Es más No han sufrido para nada O sea aquí Después Cap se han rameado Han conseguido matar aquí A Flame También aparte Más adelante Han igualado bastante La partida O sea la partida Pensaba que iban a su golear a Soath Que le iban a seguir matando Y tal Pero no Soath ha aguantado muy bien Y a partir de aquí La partida ha sido Bastante igualada Hasta que ha llegado Este momento En el cual Vamos a ver Lo que ha pasado Porque Soath Que parecía que iba a no hacer nada Al final ha acabado siendo Muy muy útil Básicamente Por este momento Vemos Aquí cazan a Twitch Le ven un poco fuera de posición Soath le consigue cazar Le dan una muy buena Q Y entre Broxay y Soath La consiguen matar Aquí realmente llega Caps Y esto me parece muy bueno Por parte de Caps Porque aquí Ni siquiera Ha decidido gastar la ultimate O sea Ha chaseado Ha gastado Q Ha gastado habilidades Pero no ha gastado ni la ultimate Entonces aquí en este momento Fnatic se ha ido a poner El Nashor Le dan también un infernal Y a partir de aquí Han esnovoleado toda la partida Pero Lo que quiero destacar De esta partida en general Porque de aquí Ya la partida aquí Ha estado bastante cerrada En el momento que han conseguido El Nashor Fnatic ha sabido cerrar Muy 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 bien Han ido abajo Reclusiva bastante por delante También con Tristana Y consigue a los inhibidores Muy fácilmente Pero es que Yo principalmente pienso Que esta partida Si la consiguesen Esnovolear Del early game Por el early de real Y tal Vale Hubiese podido ganar Inmortals Pero es que en general La sedate inmortals Es una puta mierda O sea, si lo analizáis Fijaos Tienen un Trunle Que va bastante bien Para bajar a Chogan y tal Pero que CC tiene este equipo O sea, lo único que tienes Es la W de Rize El pilar de Trunle Y quizá la W de Lulu Pero no tienes forma De iniciar una pelea O sea, como vas a iniciar Con este equipo Y más teniendo en cuenta Que tienes una Hana En el equipo enemigo Y un Choa Y un Manzahar Que también te silencian y tal Entonces en general En mi opinión La sedate inmortals Era muy muy mala Y creo que esta partida Fnatic principalmente La ha ganado del draft Pero sobre todo Destacar el hecho De que eso hace Empezando bastante mal Ha conseguido aguantar Bastante bien El resto de la partida Cosa que creo que tiene Mucho mérito Y creo que eso hace En general Ha jugado muy bien hoy Si que es verdad Que ha cometido errores Muy estúpidos Sobre todo en early game En la fase de líneas Pero a partir de ahí Lo que viene siendo El resto de la partida Ha jugado bastante bien Pero bueno Básicamente aquí Con Siar el inhibidor Después si va a Gato También con Siar el inhibidor Esto por Kali San Es lamentable O sea, fijaos Fijaos como se posiciona Kali San en esta team En general ya os digo Kali San ha jugado muy mal En la cara de un Mazahar Sin tener el QSS Tío O sea, es que mirad Donde está Si, eso es lamentable Deja que Flame Se meta adentro Deja que Flame reciba daño Y una vez Flame Ya se haya recibido Ya ha recibido daño Y tal Pues te metes tú Pero no puedes hacer estas mierdas O sea, no Aquí Kali San ha perdido la partida Aunque bueno Ha acabado no muriendo Pero claro Esto ha sido inhibidor Y era el segundo inhibidor Y esto pues pintaba muy bien Para Faraday Que acababan consiguiendo Pues Eh Todos los inhibidores Poco a poco Y ganando la partida Básicamente Eso hace aquí Vemos que es una bestia Es que Dios Que locura En general Pues victoria Para el equipo de Fanatic Que eliminaba Eliminaba Inmortals De De la posibilidad Bueno, de los Wolves Básicamente Entonces La partida ya estaba Entre Gambit Y O sea Gambit Entre el equipo de Vietnamita Gigabyte Marins Y Fanatic Esto pintaba muy mal Al principio Para Fanatic Porque aquí Soaz Cometía un error Muy muy grave Que eso es lo que Es de los errores Que os estoy comentando De la fase de líneas O sea Tú con Soaz O sea Te están campeando Todas las partidas ¿Vale? ¿Cómo coño? ¿Cómo coño? Te pones la W con Naga Nivel 2 En vez de la E O sea Estás vacilándome ¿Qué coño haces con tu puta vida? Por favor Soaz Aquí claro Se pone la W Encima Flashía tarde Porque ya le había dado La W de Maokai Y sin gastar El Flash de Maokai Pues entonces Este tío Está muerto Pero es que la cosa No queda aquí Claro Le han matado Han gastado el Flash Han visto que se ha puesto La W Pues lo que hacen Es volver a por él Obviamente Tiene al tele por Soaz Pero volver a por él Rápidamente No tiene la W O sea No tiene la E No tiene el salto No tiene Flash tampoco Por lo tanto Está muerto Consigue el 3 Pero imposible que sobreviva Gastarán ambos Flash Sejuani y Maokai Para matarle Hay que decir Lo que es Dentro que cabe Al menos ha forzado algo Pero en este momento Yo ya he dicho Vale la partida está perdida ¿Por qué? Porque tú Piensa un momento En una Teamfighter ¿Qué va a aportar más? ¿Un Maokai En Leiken Y una Sejuani O una Elise Y un NAR En lo que viene siendo En Leiken ¿Qué pasa? Que Elise NAR Es un daño híbrido Daño físico Daño mágico Tienes un early game Mucho más fuerte En top y en la jungla Eso lo que implica Es que tienes que ganar El matchup de top jungla Pero 100% O sea tú no puedes perder El matchup de top jungla Con Elise con NAR Y NAR Contra Maokai y Sejuani Porque si no es Maokai y ese Sejuani Después en Teamfighter Van a aportar mucho más que tú Y yo cuando he visto esto Digo vale Pues ya la top lane está perdida La jungla ya También bastante Porque es una Sejuani Con dos kills Que va a escalar muy bien Pues esto ya ha pintado Muy mal para Fanatic Pero No ha sido ni mucho menos así Como vemos La partida va a pasar Del minuto 3 40 Ah El siguiente momento Ya es el minuto 15 O sea no ha habido más acción Soaz ha aguantado Muy 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 bien La línea Como un campeón O sea Empezando 0-2 Pensad que aquí Soaz Cuando se muere Ya no tiene teleport Sabes O sea Esperad Mirad esto En el momento que aquí Soaz Se está muriendo Debajo de torre Ya la han gastado Ya la han matado la primera vez Y la han gastado teleport Por lo tanto Vas a perder Todas las oleadas Debajo de torre Toda esa oleada Que te viene La pierdes Entonces Soaz Ha remontado de esto De estar aquí Igualado en farmeo Pero que va a ponerse Muy por detrás Y un level entero Por detrás Por lo menos Acabar Igualado Cosa que tiene Mucho mucho mérito Aunque hay que decir Que Soaz Ha seguido muriendo Soaz Ha empezado la partida 0-4 Vale Vamos a seguir viendo Aquí lo matan Vale Le encierran Está Sejuani por detrás No hay forma de que sobreviva Punto Tampoco hay que ver Mucho más De este momento Después pelean arriba Soaz vuelve Bueno aquí consiguen matar Entre Soaz Y Caps A Maokai Kill para Caps Caps ha jugado bastante bien La verdad Ha sido bastante sólido Y aquí Esto es algo Bastante increíble Aquí Soaz muere Vale Empieza ya lo dicho 0-4 Y aquí la partida Pintaba muy mal Para Fnatic Porque conseguían matar A Soaz También aquí Creo que consiguen Matar a Caps En breves Creo que es en la zona De medio No Esas reglas Aquí matan Encima reglas Gastando sumones Esto parecía Que iban a ir a Nashor Pero al final No han decidido Forzar de más Gambita Aquí después de matar A Reikles Matan a Caps O sea Acaban de matar A Soaz Vale Lo siento chicos Estoy grabando con esto Así Soy bastante tonto Lo siento mucho Lo siento mucho Bueno no os habéis perdido Muchos He estado haciendo de radio Se lo he ido narrando Pero básicamente Como veis Han cazado a Soaz Después de Soaz Han cazado a Reikles Después de Reikles Han cazado a Caps Y todo esto seguido O sea En este momento Yo he pensado La partida ya está perdida De verdad Porque el late game Del equipo vietnamita Era mucho 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 Mejor que el late game De Fanatic O sea El Lisei Nar Aporta mucho menos Que Maokai Sijuani Sindra Aporta que era Solo menos De lo que puede aportar Una Oriana El late game Que pasa Que esta Oriana Ha tirado como 50 Showcoins al aire O sea Si alguien hace una compilation Se va a hacer millonario De que el vídeo Va a llegar al millón de visitas O sea Increíble Lo mal que ha jugado De esta Oriana Todas las showcoins Que han ido al aire Vale Y esta ha sido Una team fight ya increíble Aquí es donde yo Ya me he quedado loquísimo Vale Fijaos Empiezan la team fight Y cazan a Reckles Consiguen matarle Vale En el momento que han matado a Reckles Yo digo Esto ya está perdido O sea Es como que estaba muy emo Cada dos por tres Yo pensaba que la partida Estaba perdida Pero no ha sido Ni mucho menos así Porque fijaos Lo bien que lo hace Eso hace en esta team fight Hace muchísimo Pero muchísimo Muchísimo daño Y no solo eso Sino que encima Consiguen aquí Una buena ultimate En Maokai Consiguen matarle Y esto que parecía Perdido para Fanatic Porque habían matado a Reckles Han acabado ganando la team fight Bueno Siendo uno por uno Se van a Nashor Y como tienen dos dragones De montaña Pues el Nashor Lo van a conseguir Muy rápidamente Aquí ahora van a intentarlo Pelear el equipo vietnamita Pero Brock Se consigue muy bien Asegurar este Nashor Y en el momento que pelean Pues acaban ganando La team fight Fanatic Cosa que Que la verdad No me lo esperaba Porque una vez Reckles ha muerto así Tan pronto en la team fight Pues dices Tío Esto está jodido Otra Shockwave De mierda realmente Porque si que es verdad Que esta vez al menos Ha dado a alguien Pero es que eso Lo has dado a una Lulu Y no te ha servido Ni para bustearla Y pues Double kill para su base Ya hemos visto Que ha pasado de 0-4 A 3-4 Vale Pero es que la cosa No acaba aquí Aquí tenemos más team fight Aquí fijaos en la ultimate De Maokai Esto a mi me ha dado Un dolor de estómago Que casi me ha hecho a llorar O sea La tira para atrás En vez de tirarla para adelante Y dar a todo el equipo De Fanatic Ha tirado la ultimate Para atrás O sea De verdad Fijaos eh Fijaos en Maokai Para donde va la ultimate Por favor Pero por favor Como puede ser tío Bueno Sin más No tendremos muy en cuenta eso Pero en general También Optimus También O sea No sé si habéis visto La show wave Pero vamos La show wave También ha sido Bastante mala O sea Mirad eso O sea Es que ¿Lo habéis visto? O sea ¿Te has dado cuenta? Fíjate donde tengo el rato ¿Vale? Mira aquí Mira aquí todo el rato Esto O sea No sé Es como que a Fanatic Se le han alineado los planetas Así que es verdad Que han jugado muy bien Fanatic Pero es que Mirad esto En serio O sea Es que lo vamos a poner a cámara lenta Para que entendáis Que está pasando O sea ¿Cómo puedes ser tan malo Optimus? Por favor O sea Bueno a ver Hay que decir que vale Que la bola ahora mismo Está aquí en Maokai Y desaparece Pero por favor Que es que Si te pasa una vez Y ya está Pero es que ya lleva Como un segundo Con la bola en la cabeza La bola ya no está aquí Desde hace tres años Y ahora Shockwave Boom Has formado dos bichos 50 y 11 De oro Worth Aquí Hashtag worth Pero bueno En fin En general Lo dicho A Fanatic Se le han alineado los planetas Han conseguido la victoria Han conseguido pasar de grupos Pero bastante increíble Aquí la teamfight Soath Llegaba justo a tiempo Con la última Y consiguen matar a Rakan Y a partir de aquí 5 contra 4 Maokai muy tocado Si tiene que ir para atrás Si no me equivoco Aquí consiguen la torre Y se van ya para atrás No hacen mucho más Pero bueno Fanatic Que bastante bien Otra Shockwave al aire Hay que decir que sí Que esta vez Ha flasheado Caps Pero Es otra aire Sabes Que dices Tío Es que si sumas Todas las que ha tirado Es que de verdad Necesito una recompilación De todas las shockwave De este hombre O sea Por favor Que coño le pasaba A este tío por la cabeza Aquí Veíamos al equipo vietnamita Haciendo Bactor abajo Tirando inhibidor Mientras Reckles O sea Reckles Fanatic Tiraba también El inhibidor de medio Aquí soath Buena reacción Con Shiguel Cazaras y Juanit Hostias Recordar Hostias No recordar que se salvaba Pensaba que se moría Aquí soath También bastante bien Matando a Optimus Le va a dar esta Q ahí Al final yo aquí pensaba Que aún le faltaba Algo de daño a la Q No esperaba que lo matase Y es boom Muerto Bueno Y esto es inhibidor Por inhibidor Pero Bastante bien Para el equipo Aquí Jessy se muere Y digo Por favor Jessy Que está pasando aquí Pero no ha sido Nada del todo relevante Otro Nashor Para Fanatic Aquí deciden ir Rápidamente El equipo Viendamita A por el dragón Consiguen el dragón infernal Pero mientras hacen el infernal Consiguen el Nashor Fanatic Cosa que ha sido worth Para ellos Y bueno Pues una partida Que ha estado bastante reñida Pero ha acabado Aquí está Esta típica Ha sido muy importante Vamos a verla También comentar Vale Que esto no lo está diciendo Durante la partida Que si la partida Ha conseguido aguantarse También Gracias a que Soath Cuando Soath Ha empezado tan mal Ha sido porque Reckless Ha destrozado La bond O sea Reckless En esta partida Adoblaba el farm A la de carry enemigo Y Ha tirado la torre de bot Primera sac de torre Después ha tirado la torre de top También en el 2 contra 2 O sea La bond lane de fanatic En esta partida Se han ganado Vamos El cielo Aquí muy buena W de Soath Realmente Soath Ha empezado muy mal Pero es que ha jugado muy muy bien Las teamfights con NAR O sea Ha sido increíble Lo bien que ha jugado Pero bueno Pues otra teamfight más Igualada Bastante alocada Tristana saltando por un lado Por otro Pero aquí este stun de Caps Es buenísimo Pero buenísimo Creo que acaba sobreviviendo Igualmente Tristana Pero Acaban matando a Sejuani Y a Sejuani si que la consiguen matar Y encima Lo bueno es que Sejuani aquí Va a ganar mucho tiempo Como veis Ha llegado Esto es la misma a Sejuani Que ahí se estaba escapando Pero cuando la matan Es justo más o menos Cuando va a salir el Nashor después Que como veis Va a salir el Nashor en 40 segundos Por lo tanto Esto es otro Nashor Para fanatic Encima aquí Se va a liar bastante En el dragón infernal Buah Aquí casi me da un infarto Vais a ver ahora Fijaos Como muere Reckles Esto es brutal Yo aquí por un momento He pensado que fanatic perdía No se porque he visto otra vez A la Tristana de Noway Arreglándose toda la partida Aquí venía Reckles Muy muy confiado Y mirad a Tristana Lo que le hace Pum 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 O sea Muertísima Pero aquí Soaz Es que Soaz aquí lo ha hecho Super bien Fijaos eh Esto pintaba bastante Complicado También bueno Caps increíble La que ha hecho Pero muy bien O sea Soaz y Caps Es que han salvado la partida Realmente También aparte aquí Optimus Otra show wave al aire Y así es que Optimus Has jugado como el puto culo O sea Optimus realmente Merecía perder Optimus y Cody Han pagado O sea han recibido Como 10.000 euros Por parte de fanatic O algo así Para que se dejen perder Y que fanatic pase de grupos Porque bueno Increíble Y nada Pues esto ha sido ya El GG A partir de aquí Ya la partida Soaz Consiguió matar a Maokai Y la partida ya estaba ganada De 0-4 a 8-4 Y fanatic pues que hacía el milagro Como vemos Bueno vamos a acabar de ver la partida Pero O sea ya GG Fanatic han conseguido Lo imposible Han hecho lo increíble Han empezado 0-4 En la fase de grupos Y de 0-4 Han acabado haciendo un parcial De como vemos aquí De 5 O bueno De 0-4 A 4-4 Digamos Cosa que ha sido increíble O sea han conseguido ganar Como vemos aquí Vamos a ver El Bueno a ver Vamos a acabar Mierda no Vamos a acabar debiendo esto Porque ha acabado siendo Otra vez rompiendo el nexo Ahí en plan En momentos turbios ¿Sabes? O sea siempre Fanatic acaba rompiendo el nexo En plan Así un poco como Muy guarado ¿Sabes? Un poco de locos Pero bueno Lo han conseguido Recles muy contento Y lo que quiero comentar ahora Es esta imagen Vamos a ver Básicamente Como veis Immortals Perdía la primera Contra G.I. Marins Longfu después ganaba Fanatic Fanatic ganaba Immortals G.I. Marins Perdía dos veces seguidas Contra Lonsu Y contra Fanatic Por otra parte Immortals Perdía otra vez Contra Lonsu Y consiguió la victoria De Fanatic Y es que al final Han sido de golpe Seguidas De Fanatic Pues cuatro victorias Muy importantes Que han conseguido El milagro Y la victoria Y nada chicos Pues muchas muchas gracias Por haber visto este vídeo Espero que haya sido De vuestro agrado Fanatic pasa a cuartos de final Encima Fanatic Solo debería poderse encontrar Con SK Telecom Por lo tanto Tiene bastantes probabilidades De esquivar al equipo Coreano en cuartos de final Por lo tanto Podrían pasar a semifinales Así que un equipo de Fanatic Que han acabado redimiéndose Soaz Que ha acabado jugando muy bien Si que es verdad Que creo que Tendría que tener mucho más cuidado En esa fase de líneas Sobre todo con esos ganqueos De los coolers enemigos Pero por lo general Ha jugado muy 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 bien Sobre todo las teamfights Así que felicidades Al equipo de Fanatic Y también Muchas gracias a ti Por ver el vídeo Espero que haya sido De tu agrado Si te ha gustado Ya sabes Puedes darle a like Y puedes suscribirte Si aún no lo estás Nos vemos en el próximo Adiós amigos A cuidarse Y a subir el lot Y a subir el lot